Que la mujer que se embaraza y tiene contacto con agroquímicos y esas sustancias, en la formación de su producto, el niño que van a ser, ese es el que tiene mayor riesgo de padecer cáncer, porque en su formación puede que haya alguna afectación cromosómica y nazca con esa debilidad y pueda adquirir cáncer. Pero el contacto directo, claro, la recomendación de la Secretaría de Salud es que le saques la vuelta, que no tengas contacto con algo que pudiera causarte daño, en este caso son los agroquímicos, los pesticidas, pero también están las pinturas, los inhalantes, los sprays, las comidas rápidas.